Más UFC 1 a 1 con Fabricio Guerdun. ¿Qué nos traes para enseñarnos? Te voy a enseñar el cambio de nivel. El cambio de nivel en la pelea es muy importante. Hay muchas combinaciones, pero te voy a enseñar dos. Ahora mismo, muy rápido y muy sencilla. Cuando yo esté aquí, tú me vas a engañar pegándome un jab justo en la cara. Me vas a pegar el jab y me vas a cubrir. Es normal que me cubra. Entonces, cuando yo me cubra, me va a cerrar la visión. Entonces, tú vas a entrar abajo con el double leg. Como un derribe. Eso es. Entonces, estamos aquí. Tú me pegas el puñetazo. ¡Pum! Yo cierro y entro de abajo. Esto es. Estás cambiando de nivel. ¿Lo ves? Porque estabas arriba y me has engañado y entró abajo. Y la segunda opción, que hay muchas, podemos hacer así. Bajas el nivel. Yo pienso que vas a entrar abajo. Entonces, tú me pegas con la derecha arriba. Eso es. Entonces, estamos aquí. Cuando tú bajas, yo pienso que vas a bajar. Y me pegas arriba después. Eso es. ¡Tú son los mentirosos! ¡Me encanta! Fabrizio Huerta, UFC 1 a 1 aquí desde el gimnasio de UFC.